¿Qué tal la carne? Muy rica, gracias Tiene un gato de 10 kilos a 11 kilos, limpio 7 kilos ¿Qué has preparado? Hemos preparado un gatito a la pasta de tomate con vino Y acompañado con unos canaroncitos en crema de guancaína ¿Este gatito de cuánto? De 12 kilos ¿Y cuánto tiempo ya tiene? Un año, un año, un año para criarlo Acá pueden ver, esta es una presa ¿Y tiene una forma de poder curtir la carne? ¿Qué es lo que usted utiliza? Claro, esto se hace un día para otro Se deja en salmuera Lo dejamos con sal Al otro día que lo tenemos que hacer Lo ponemos en cualquier plato Pero lo primero es que tiene que tener con salmuera Es por naturaleza, ¿no? Para que la carne, su carne se ablande y sea blanca Ahora, para poder comer un gato Tiene que, me imagino, pasar por un proceso Claro, por supuesto Cualquier gato no puede ser, pues Imagínese que yo voy a comer el gato Tiene que ser un gato criado y con un veterinario Al menos ya estos gatos que vendemos ya más o menos Es una tradición más de, al menos más de 25 años Se lleva con un veterinario Pero hoy hemos hecho cuatro ¿Para cuántas porciones? Más o menos, son de 250 gramos Son cuatro Me sale más o menos Cada gato me sale como 25 presas Regulares, ¿no? Tanto con las costillas y todo Estamos hablando de unas 50 piezas Ahora, ¿tiene algo que ver el tema de propiedades tendrán a ese animal? ¿Perdón? ¿Propiedades tendrán a ese animal? ¿Qué tipo de propiedades? Viene con un objetivo Ese es como un conejo O sea, para que me entiendan Es como un conejo Porque si usted lo va a criar Lo va a criar para comer, ¿no? Tiene que tener cuidado Ellos se alimentan con cabeza de pollo Poco galleta Porque la galleta Es como que le pone muy violento al animal Con tantas propagandas que nos han hecho De que el gato es solamente para una mascota Pero bueno, cada uno con su costumbre Y que nos respete nuestra costumbre Está muy rico y se sienta con un rico pisco ¿Para qué tiempo comiendo gato? Dos años nada más ¿Tiene propiedades curaturas? Sí, justamente por eso estoy comiendo ¿Qué tipo de problema tenía? A principio de asma ¿Y el gato lo come solamente para esta temporada? No, solamente por esta temporada nada más Que después no se encuentra para comer gato ¿A qué se parece la carne? ¿Como de gallina? ¿Gallina? Gallina o gallo ¿Primera vez comiendo gato? Sí, primera vez Suave, muy rico, muy condimentado Está delicioso ¿En los siete años comiendo gato? Ah, sí Entonces, ¿recomendarías esta carne? Según mi abuelo Y los negros que comían en San Luis Es bueno para las personas que sufren de asma Vida respiratoria, los pulmones Te comento una anécdota A mi hermana le sufrí de asma hasta los siete años Mi abuelo le dio hasta la edad de diez años Y hasta el día de hoy Ya no utiliza ni el eneador ni nada de eso Muy delicioso Así que, primera vez Yo voy a viajar conmigo Así que, primera vez Primera vez Primera vez